Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. El tema que vamos a considerar hoy, temor o miedo de Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, un gobernador militar se reunió con el general estadounidense George Patton en la isla de Sicilia, en Italia. Cuando este elogió a Patton por su coraje y valentía, el general respondió, Señor, no soy un hombre valiente, la verdad es que soy un hombre completamente miedoso y cobarde. Nunca en toda mi vida he estado ante el sonido de un disparo y a la vista de una batalla que no haya tenido tanto miedo y sin tener sudor en las palmas de mis manos. Años más tarde, cuando se publicó la autobiografía del general Patton, contenía esta importante declaración del general, Aprendí muy temprano en mi vida a nunca tomar en cuenta mis miedos. ¿Qué es el miedo? La palabra miedo proviene del término latino metus. Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. El concepto también se utiliza para nombrar al rechazo o aversión que siente un individuo a que le pase algo malo u opuesto a lo que pretende para sí mismo y para sus seres queridos. El miedo es una emoción primaria, natural de los animales y por supuesto también de los seres humanos. Esta emoción consiste en experimentar inquietud, desagrado y aversión ante una amenaza o peligro. El máximo grado de miedo que se puede alcanzar recibe el nombre de terror. Si lo comparamos a la escala Richter, en la escala para medir los movimientos telúricos sobre la tierra y basada de los números del 1 a 9, el terror alcanza o sobrepasa la categoría 9. En conclusión, el miedo es un sentimiento desproporcionado de reacción hacia lo que amenaza nuestra vida. Ahora, ¿qué es el temor? El temor viene del latín timor. Es una pasión de ánimo que lleva a una persona a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañino para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. Esta emoción es considerada limitante en comparación con el miedo. Su finalidad es resguardar al individuo. Si no tenemos temor de Dios, no tomaremos lo suficientemente serio al pecado. Las consecuencias del pecado son enormes y determinantes. Básicamente, el temor te ayuda a evaluar con cautela alguna amenaza presente o futura, y haces lo posible por evitar esa consecuencia. Es por eso que el temor de Dios es un sentimiento positivo para tu vida. Dime, habiendo definido las dos, ¿eso que tú sientes hoy en tu vida es temor de Dios o es miedo a Dios? El temor de Dios es sentir reverencia, reconocimiento y respeto. El miedo es tener pánico y, en su máxima expresión, es sentirse aterrorizado. Es muy necesario que podamos tú y yo entender la diferencia entre ambas. Porque una persona bajo el miedo no reacciona lo mismo que una persona con temor. Con el miedo, los sentidos se bloquean y, a veces, no puedes reaccionar. Con el temor, se evalúan las circunstancias para decidir cómo actuar. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, la Escritura nos da la definición exacta para entender lo que significa tener temor y ser sabio. Y nos dice así, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es el principio, el comienzo para alcanzar una sabiduría espiritual. Para un creyente, el temor de Dios es reverenciar y aceptar a Dios por lo que es, el creador del universo y todo lo que existe, o sea, la máxima autoridad del mundo visible e invisible para nosotros. Y es quien nos puede apartar de la paga del pecado, que es la muerte. En la epístola del apóstol Pablo a los hebreos, se nos da una buena descripción de esto también. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, de acuerdo a la epístola a los hebreos, capítulo 12, versos 28 al 29. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para los cristianos. No se trata de tenerle miedo, ya que Él lo que quiere es el bienestar del ser humano. Pero si lo rechazamos desafiantes, entonces sí tenemos por qué sentir miedo. Lo que está profetizado para el diablo y todo aquel que rechaza la sangre redentoda de Jesucristo en esta vida es una muerte eterna en fuego. Necesitamos hacer una marcada diferencia entre tener inteligencia y tener sabiduría, ya que no es lo mismo. Las dos son totalmente diferentes. Tú puedes tener altos grados académicos, alcances en ciencia y tecnología, premios reconocidos a nivel nacional o mundial en matemáticas y física, pero si no tienes temor de Dios, tienes inteligencia pero no tienes sabiduría. Todos esos grados académicos no te podrán dar la sabiduría que se requiere, aunque el mundo le dé otra interpretación a la palabra sabiduría. Es por esta razón que hay muchos eruditos y científicos que niegan la existencia de Dios. Sus conocimientos ciegan sus mentes para poder entender y ver lo complejo de la creación de Dios. Y aunque no puedan ellos explicar muchos de los principios de la naturaleza, les cuesta aceptar que se trate de una creación inteligente de Dios. Que quede claro que esto no significa que no puedes ser un genio en la ciencia y la física y ser sabio a la misma vez. Hay muchos científicos que usaron y usan hoy en día la ciencia para confirmar la existencia de un creador. Tenemos muchos ejemplos de científicos cristianos que proclamaron la existencia de Dios Todopoderoso. Tenemos por ejemplo a Robert Boyle de 1627 a 1691. Dijo que una compresión más profunda de la ciencia era una mayor glorificación de Dios. Nos dio además los elementos definidos, compuestos y mezclas. Descubrió la primera ley de gases, la llamada ley de Boyle. Leonard Euler, 1707 a 1783. El hijo de un pastor calvinista. Publicó más matemáticas que cualquier otro matemático en la historia. En gran parte fue brillante e innovador. James Clerk Maxwell, 1831 a 1879. Un protestante evangélico que aprendió la Biblia de memoria a los 14 años. Él transformó nuestra comprensión de la naturaleza. Sus famosas ecuaciones unificaron las fuerzas de la electricidad y el magnetismo, lo que indica que la luz es una onda electromagnética. Su teoría cinética estableció que la temperatura depende completamente de la velocidad de las partículas. Tenemos a Isaac Newton, 1643 a 1727. Protestante apasionado que pasó más tiempo estudiando la Biblia que las matemáticas y la física. Cambió profundamente nuestra comprensión de la naturaleza con la ley de la gravedad universal. Y sus leyes de movimiento. Nos dio el cálculo y construyó el primer telescopio reflector. Mostró además que la luz solar está compuesta de todos los colores del arco iris. Y solo por mencionar otros más, John Dalton, Bernard Raymond, Carl Friedrich Goss y Blaise Pascal, entre otros. Veamos lo que nos dice el libro de Proverbios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia. De acuerdo a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Tener sabiduría es saber reconocer que Dios es el creador de todo lo que existe, visible o invisible. El Señor da sabiduría a personas que humildemente le buscan. Puede que no tengas grandes conocimientos y estudios académicos. Que seas una persona de humilde pasado. Pero el Señor puede llenar tu vida de conocimiento y de sabiduría. El temor de Jehová además nos instruye y nos enseña a cómo apartarnos del mal. Este es otro beneficio de la sabiduría. Nos dice Proverbios capítulo 16, versículo 6 así. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Aquí podemos ver lo importante de tener la sabiduría de Dios en tu vida. Nos ayuda a evitar arruinar nuestra vida. A apartarnos de las cosas que pueden destruirte como persona. De vicios, de inmoralidades y maldades contra uno mismo. Sin esta sabiduría que proviene de Dios, seremos solo personas insensatas. En fin, hermanos, tener temor de Dios nos hace sabios. ¿Qué es entonces la sabiduría? Es saber apartarnos del mal y buscar lo bueno, lo mejor para nuestra vida. Es saber reconocer que el camino que tú escojas te puede llevar a la destrucción y a la condenación eterna. O por el contrario, la sabiduría de Dios te hará ver los beneficios de vivir una vida sana, apartada de todos los peligros que Satanás te pone por delante. Por esta razón, el capítulo 4 de la epístola del apóstol Santiago, versículo 17, nos dice así. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace. Necesitamos entender que ser sabios significa poder valorar nuestra vida con la sangre preciosa de Cristo. Esa inteligencia y sabiduría solo la recibimos reverenciando y reconociendo la autoridad de Dios en nuestra vida. Uno de los oradores más talentosos en la historia fue John Crisóstomo. El nombre proviene de una palabra griega que significa lengua dorada. John fue enviado desde Antioquía a lo que era entonces Constantinopla, donde predicó sin miedo en la capital del Imperio Romano de Oriente. Denunció la lujosa extravagancia de la clase rica y dominante. Habló en contra del exceso, con lo que enfureció a muchos, incluida la emperatriz Eudoxia, quien arregló y pidió su exilio. Cuando le dijeron sobre su destino, Crisóstomo respondió, ¿A qué puedo temer? ¿Será la muerte? Pero sabes que Cristo es mi vida y que ganaré más con la muerte. ¿Será el exilio? Pero la tierra y toda su plenitud es del Señor. ¿Será la pérdida de riqueza? Pero no trajimos nada a este mundo y no podemos llevar nada con nosotros. Así todos los terrores del mundo son despreciables a mis ojos, y sonrío ante las cosas buenas. No le temo a la pobreza, tampoco suspiro por las riquezas, ni me encojo ante la muerte, dijo. Demasiados hoy en día están más preocupados por lo que la gente piensa que por lo que Dios piensa. El deseo de no ofender a los demás a menudo se eleva para ser lo más importante. Como resultado, muchos evitan decir la verdad para no ofender a nadie. Mi amigo y hermano, busquemos encontrar la sabiduría de Dios. Dios, ella nos ayudará a saber reconocer lo que nos conviene y lo que no nos conviene en esta vida. Hoy, este día podrías comenzar si todavía no lo has hecho. Busca el reino de Dios y su justicia, y Él te dará la sabiduría, la calma y el futuro que ansía tu alma. Nuestro Señor y Rey, reconocemos que toda la inteligencia en este mundo nunca nos podrá acercar a la sabiduría que sólo tú nos das a través de tu Espíritu Santo. Enséñanos a hacer diferencia entre la inteligencia humana y la sabiduría divina. Hoy te proclamamos nuestro deseo sincero de obtener esa sabiduría que sólo tú nos puedes dar. Te lo venimos a pedir en Cristo Jesús tu Hijo. Amén. 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 Gracias.